Vienen los billetes de 10.000 pesos a partir de mayo. Va a estar circulando en tres etapas, mayo, junio y julio. La estrategia del gobierno es que circulen mediante las vacaciones de invierno y también el pago de aguinaldos, que hay mucha circulación de billetes. También a fin de año va a circular el billete de 20.000 pesos que estamos viendo en imágenes. Este es el billete de 10.000 que va a tener las imágenes de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia. Y en el reverso irá como motivo principal la recreación artística de la escena de la Jura Lavandera realizada el 27 de febrero de 1812. Otro de los detalles que va a tener este billete es que va a continuar con la forma del billete de 500 pesos que conocemos actualmente, solamente que van a cambiar más o menos los colores, pero como ustedes ven es un verde más intenso. Es como el yaguarete de 500. Claro, exacto. Y el de 20.000 va a tener a Alberti, decíamos, inspirador de la Constitución Nacional de 1853. Y el referente moral, espiritual e intelectual de este gobierno, ¿no? Claro. Todo el tiempo hablan de Alberti. Exactamente. Y en el reverso va a estar la recreación de la casa natal del abogado diplomático, economista, escritor, filósofo, periodista y político. En este de 20.000 pesos que vemos en imágenes. Algunos de otros detalles, así para que ustedes sepan acerca del papel. Bueno, va a ser un papel de algodón, que dicen que es muy suave al tacto, por supuesto que son muy similares a los que ya conocemos y que van a tener el mismo tamaño que los que ya están en circulación, van a ser realizados en el exterior del país. Y, bueno, lo que se intenta con esto es que no haya tanta circulación de billete chico. Gracias.